El séptimo arte está lleno de noticias. Tenemos tres noticias en un minuto solamente para ustedes. La primera noticia es para todos aquellos que ya estaban esperando comentarios sobre la secuela de Jurassic World. Así es que si tú eres fan de esta saga, te tenemos la gran sorpresa de que están incluyendo de nueva cuenta a Jeff Goldblum para esta historia. Así es que volveremos a ver a este actor darle vida al personaje de Ian Malcolm. Yo solo digo que la vida se abre camino. A muchos de nosotros nos gustaría ver de nueva cuenta en la gran pantalla el personaje del Dog y Marty McFly. Y durante la semana por ahí algún fan de la saga jugó con nuestros sentimientos, pues anduvo rondando un supuesto tráiler de lo que sería la cuarta entrega de esta historia. De inmediato los fanáticos de esta película salieron a desmentirlo diciendo que solo se trataba de un tráiler hecho por un fan. Durante la promoción de la película La Momia se le preguntó al actor Tom Cruise sobre los rumores de una nueva entrega de la película Top Gun. Así es que el actor no pudo esconderlo más y comentó que se está planeando esta nueva cinta que sería secuela de la película estrenada en 1986 y reveló que llevaría por nombre Top Gun Maverick. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Nos vemos hasta la próxima.